En la zona del mundo, todos nos vamos a ir a la luz y a la luz y a la luz de nuestro cuerpo. Nos vamos a ir a la luz y a la luz y a la luz y a la luz. Salam alaikum, ahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy estamos a jueves 19 de Safar 1436, 11 de diciembre de 2014. Y como siempre estamos encantados de estar con ustedes y recibir todas sus preguntas y sus dudas relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica, porque para eso estamos en Consultas Islámicas, para estar a su disposición. Y conmigo, alhamdulillah, estoy bien acompañado, como siempre, con mis hermanos Mahama Achaid Alil, sal-am-aikum-ahmatullahi wa tutu-latuh. ¿Qué tal? Ayer fue el Día Internacional, Día Mundial de los Derechos Humanos, un día en el cual se conmemora y se reivindican quizá estos derechos inalienables que fueron declarados en la famosa declaración de la Carta o Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Y también es el Día Internacional de los Animales, pero eso ya lo hemos tratado en otro programa. En ese día, en este día que fue ayer, hay muchas manifestaciones, muchas reivindicaciones, etc. Queremos saber cuál es la postura del Islam acerca de manifestarse, acerca de salir en manifestaciones o concentraciones reivindicando ciertos derechos, tanto de una comunidad como de individuos. La verdad es un día importante, no solamente a nivel político. El Día Internacional de los Derechos Humanos, sabemos que las Naciones Unidas han tomado este día, después de dos guerras mundiales, hechos lamentables, la verdad. Y de ahí, a partir de aquel encuentro en la ciudad de San Francisco, en el año 1948, se ha declarado esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hacer o salir en la calle, reivindicando estos derechos, no solamente por el aniversario de este día importante, aunque islamicamente hablando, también los derechos humanos forman parte de los preceptos islámicos. Quizás nosotros, de una visión islámica, tenemos lo que se llama el Maqasid al-Sharia, o Dar-Uriyat, los objetivos del Islam, estos derechos humanos en la cultura islámica, no son solamente derechos a nivel de ciencias políticas o a nivel de reivindicaciones, no. Al contrario, son fines, objetivos de la misma sharia y, según la lectura de nuestros sabios, algo común que compartimos en todas las religiones, no solamente algo propio del Islam, sino de todas las religiones. Y de ahí radica el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, que reivindica esta dignidad en general del ser humano. Al salir a la calle, disfrutar de un derecho universal, de un derecho humanitario, que es los derechos humanos, las manifestaciones están garantizadas en todos los acuerdos internacionales y cada país en su propia constitución declara las manifestaciones como un derecho de expresión, un derecho político que el Estado mismo debe garantizar. Al tratarlo a nivel de la jurisprudencia islámica o a nivel del Islam, lo podemos catalogar bajo la etiqueta de Siyasa al-Sharia, la gestión política desde los preceptos islámicos. Esto es muy importante porque a la hora de hablar de estos temas, si no tenemos la metodología islámica, jurídica, al tratar estos temas, al hablar de temas meramente políticos, los hermanos y las hermanas se equivocan y lo tratan a nivel de la aqida o de las creencias, o lo tratan a nivel del fiqh, o a nivel del bid'a y sunnah. Si no sabemos las metodologías de todas las ciencias y cada una de las disciplinas islámicas, nos vamos a equivocarnos y de ahí pues surgen estos debates estériles. El gran lema, título para entrar o para entender la gestión política según los preceptos islámicos es lo que nuestros sabios lo llaman todo lo que trae beneficios para la comunidad, y digo la comunidad, si es musulmana o no, toda la comunidad, y lo que pues evita prejuicios, daños. Esto es lo que el Islam le llama una Siyasa al-Sharia, una gestión política. Si una manifestación va en este camino, será pues permitida, y quizás a veces hace falta, como los hechos de nuestros hermanos en Palestina, o los hechos de apoyar a nuestros hermanos y la humanidad. No hay que entender siempre, nos movemos cuando se trata de los musulmanes, y cuando se trata de no musulmanes, nos quedamos los brazos cruzados. No, al contrario, se entra en lo que es beneficio para la comunidad, y el único remedio para presionar o para reivindicar nuestros derechos, la manifestación pues sube de la categoría de recomendable hasta lo obligatorio. Y esto es importante para entender. Una pregunta, ¿cuáles son los preceptos, las limitaciones que tienen que tener los musulmanes a la hora de salir a la calle? Es decir, ¿hay una ética, algunas cosas que no se deberían decir, algunos gestos que se deberían evitar? ¿Hay algo así en el Islam? Tampoco se estipula este apartado en el FEG, ni se detalla ni hay algunas normas, sino se aplicarían las normas genéricas. Hablando de ese concepto de atraer un beneficio y de protegernos de un perjuicio, evitar un perjuicio, pues todo lo que va en esa línea. Si es una reivindicación legal, una reivindicación legítima, pues la gente está en su derecho de manifestar sus rechazos, su indignación, sus solicitudes, etc. Siempre de una manera cívica, sin alterar el orden público. Y creo que, hablando de las normas actuales, pues eso se estipula. Hay una normativa que hay que seguir, hay unos permisos que se tienen que tener en cuenta. Y hay un procedimiento legal que hay que tener en cuenta. Mientras se respete la legalidad, se respete el civismo, se respete los buenos modales, pues estamos en lo correcto, no islámicamente hablando, pero tampoco existe, digamos, un apartado que estipula o gestiona o detalla los preceptos de manifestarse o no. Para que lo fico, inshallah, vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos a través de las redes sociales. Y les recuerdo el número de teléfono por si tienen alguna pregunta y nos quieren llamar, que es el 911, que aparece ahí, 911-7302-51. Bueno, una hermana nos dice, assalamu alaikum wa sallam, tengo una pregunta, inshallah, puedan ayudarme. Durante mi salat es válido que me acomode el velo, lo que es el hijab, si se está cayendo, es decir, ella entra con su hijab en el rezo, y durante el rezo, pues a lo mejor se le cae el velo, etc. ¿Qué gestos puede hacer en la oración que no invaliden o que no interrumpan dicho rezo? En este caso debe, no solamente se permite, debe, porque cubrirse, cuando se trata del hombre o de la mujer musulmana, forma parte de las condiciones de salat. Cubrirse, pues en este caso la mujer debe cubrirse todo el cuerpo, pues salvo la cara y las dos manos. En este caso se debe cubrirse y no hay ningún problema en, digamos, completar su plena vestimenta. El otro apartado que hay que tener en cuenta es los gestos durante salat. Un gesto necesario, pues no invalida salat. Y cuando hay una necesidad, y sobre todo si es urgente, está totalmente permitido. Salvar, pues estoy haciendo salat y mi hijo se va a acercar a un enchufe eléctrico. Está permitido hacer este movimiento y volver a salat por esta necesidad. No invalida salat. Nuestros sabios han hablado de un gesto necesario durante salat no invalida. Y lo que, como consejo a los hermanos, cuando estamos rezando suena el móvil. Y cada música, ya sabemos, en este caso hay hermanos que piensan que un gesto para apagar el móvil invalida su salat. No, al contrario. Dejar el móvil sonando sí que va a molestar a toda la comunidad, los que están en congregación. No pasa nada, cogerse el móvil y hacer este gesto no invalida, insha'Allah, el salat. Barclah Afiq, una hermana, Amatullah, nos dice, nos escribe en árabe, traduzco sobre la marcha. Salam alaikum, Amatullah. Tengo una pregunta, por favor, y espero que me la puedan responder, insha'Allah. ¿Por qué hay una salat sirria, es decir, en voz baja, y otra jehria, en voz alta? ¿Y cuál es el hekma, o la sabiduría, o la sabiencia que se esconde detrás de ello? Respecto a los hechos del salat, nuestra referencia es la tradición profética, en lo que nos enseñó el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Cualquier hecho que forma parte de la oración, forma parte de lo que nos indicó, nos enseñó el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. A través de un hadith, Sallu kamara ay tumuni usalli rezad, tal y como me habéis visto a mí hacerlo. Por lo tanto, en la oración nos basamos sobre la narración y sobre la suna del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sobre el iqtida, sobre imitar lo que hacía el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Buscar la moraleja, la sabiduría de los hechos, pues también es algo legítimo, pero esa no es, digamos, la razón por la cual hacemos una cosa o la otra, en los aspectos de los preceptos o rituales. ¿Por qué levanto las manos a la hora de rezar? Porque lo hacía el profeta. ¿Por qué recito el surat al-Fatihah y luego una surat? Porque lo hacía el profeta. ¿Por qué el dohr son cuatro y el magrib son tres? Porque así me lo enseñó el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Eso de entrada. ¿Por qué hay unas oraciones en voz alta y otras en voz baja? Porque el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos enseñó que ciertas oraciones, que son las nocturnas, que es el magrib, el isha y el fajr, se hacen, la recitación se hace en voz alta. Y las dos otras, que es el al-Dohr y el asr, que son diurnas, pues se hace en voz baja, en sir. Pero esa práctica forma parte de los actos recomendables. No es un acto obligatorio ni un pilar en la oración. Por lo tanto, si se deja de hacer, teniendo en cuenta el matiz entre algunas escuelas jurídicas, sí, al dejarlo por omisión hay que hacer su yudisa uno. Pero la opinión sólida es que el israru o el jahru fissalá, es decir, rezar, recitar en voz baja o en voz alta las oraciones, es un acto de la sunna. Y si se deja, la oración es totalmente aceptada y válida. Algunas de las sabidurías o algunas de las hikam que han mencionado nuestros sabios es, digamos, la coincidencia con el tiempo. Los rezos nocturnos se llevan a cabo en un tiempo de calma, en un tiempo de sosiego, en un tiempo de concentración. Y viene bien recitar el Sagrado Corán, sobre todo si es en Yamaa, escuchando al imán, para que todos nos guiemos a través de una misma recitación y no cada uno recite por sí solo. Y es más acorde a ese ambiente nocturno que nos ayuda a emocionarnos, a concentrarnos más. Y el tiempo de la mañana, que es un tiempo más de ruido, más de ajetreo, más de movimiento, pues es más acorde estar concentrados y rezar en silencio. Pero la moraleja o la sabiduría principal es porque así nos lo enseñó el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Bueno, también voy a leer una pregunta de una hermana que es Aysata Juwar. Nos dice, salam alaikum wa sallam, me llamo Aysata. Antes de nada, felicitaros por el programa. Tengo una duda y es la siguiente. Si dos personas están prometidas con el consentimiento de ambas familias, el jetva quizá, y más adelante se hará la boda, tienen esa intención de hacer la boda, ¿esas dos personas pueden llegar a tener un contacto físico e íntimo? No, totalmente no. Porque están todavía, lo que islámicamente se habla, hay un compromiso. Este compromiso es lo que se llama el jetva, una petición de la mano, una promesa por ambas familias, esperando el enlace o la boda. Pues mientras hay un jetva, hay un compromiso, pues no tienen ningún derecho, digamos, de contacto y mucho menos estar a solas con la mujer, se respeta. Y el islam siempre aconseja que este tiempo entre el jetva y la boda sea lo más, digamos, breve posible. Muy bien. Y que, digamos, es aconsejable que se determine la fecha de la boda. Mucho mejor y que también se registra, cada país tiene sus, digamos, servicios de registro de estas cosas. Aláh, que tenemos al teléfono a Ahmed desde Madrid. Es nuestra primera llamada. Salamu alaikum, Ahmed. Salamu alaikum, Ahmed. Salamu alaikum, alaikum. Adelante. ¿Qué tal? Bien, alhamdulillah. ¿Y usted? Mira, tengo una pregunta. Un familiar, pues compró el cordero, el día de la fiesta del cordero. Sí. Pues ya sabes que vienen por las carnicerías preparados, ¿no? Ajá. Pues y cuando llegó el cordero, se lo llevó a casa, pues, digamos, la nuez de en vez de arriba, pues está abajo. Era para saber si sale al ojarán. O sea, que está, digamos, sacrificado por encima de esta zona de la garganta, digamos. Exactamente. Ok. Pero están cortadas, digamos, las venas yugulares. No, no, no. Le han cortado las venas, no. La nuez le han traído hacia abajo. Sí, que se ha quedado hacia abajo. Sí, eso lo he entendido. Pero sí está cortado, digamos, está degollado. Están cortadas las venas yugulares. Exacto. Sí, sí, las venas han sido cortadas. Está cortado por debajo, pero sí está cortado. Sí. Vale. Sí. Bar-Kláfik. ¿Alguna otra duda, hermano? Nada más. Sí, es de Klaher. Salam-Ari-Komastu-Mah. Salam-Ari-Komastu-Mah. Muy bien, pues, nos pregunta acerca del sacrificio del cordero en el día del sacrificio. Esto sí que, esta noción sí que existe entre la mayoría de los musulmanes, que se debe hacer de una forma, digamos, determinada. ¿Qué dice el Islam? ¿Cómo se debe hacer? ¿Realmente se debe hacer por debajo? El hecho de que se haga por encima o por debajo es una creencia popular. No viene marca. Lo más importante en el Zakat Sharaia, lo que es el sacrificio legal, es que haya un, digamos, un degollamiento completo, ¿no? Y a través de cortar las diferentes partes importantes a la hora de sacrificar ese animal, que son las venas ovulares, la faringe o la laringe o lo que es el marí, y que se corte y ya no haya conducto de sangre y se corte por las vías por las cuales se alimenta ese animal y por las cuales fluye la sangre para que le llegue al cerebro. La manera completa es que haya un corte para esas partes, esas cuatro partes del todo, pero se contempla la validez del sacrificio mientras se haga uno de los cuatro o dos de los cuatro o tres de los cuatro en función de las escuelas jurídicas y que sea, digamos, un sacrificio que determine la muerte súbita de ese animal. Que se haga al inicio de la garganta o por debajo de tal o en el cuello, eso es lo de menos. Mientras se haya llevado a cabo el sacrificio, el tema de la nuez, es algo que puede variar entre un borrego y otro, y según la edad y según, digamos, la raza de cada uno, puede que esté un poquito más elevada o más bajada. Es decir, que en este caso... El sacrificio es correcto mientras se haya, digamos, llevado a cabo y que se haya, digamos, degollado la parte del cuello de ese animal. Claro, Fik. Una pregunta que nos hace un hermano que se llama Mehir. No me queda muy claro lo que quiere decir. Nos dice, salam alaykum wa sallam, hermanos, espero que estéis muy bien. Quiero haceros una pregunta acerca de unos hadices que leí y decirme si son verdaderos o no, gracias de antemano. Nos dice el primer hadith que Yahya relató a Malik que oyó a el mu'adzin, el que llama a la oración, ir a Omar ibn al-Hattab para llamarlo para la oración de Sobh, el alba, el fejer. Y lo encontró durmiendo y le dijo, la oración es mejor que estar durmiendo. Salatu al-Hayrum. Salatu al-Hayrum, miren, no. Y a Omar, que habla esté complacido con él, le ordenó poner eso en el Adán del Sobh. Nos pregunta acerca, un comentario acerca de este hadith. ¿Cómo es que Omar ibn al-Hattab, que habla esté complacido con él, digamos, interrujo esta frase en el Adán? Bueno, lo conocido entre nuestros sabios es lo que se llama el tethwib, esta frase que se menciona en el Adán del Fajr, sin entrar en la polémica entre nuestros sabios. Lo conocido en los libros, esta versión se narra teniendo en cuenta el noble compañero Bilal ibn Rabah, el famoso mu'adzin del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es una versión hasana, aceptable, buena, y de ahí es una mencionarla en el Adán del Fajr, después de Hayyar al-Salah, Hayyar al-Falah. Y es decir, que los jalifas, los cuatro jalifas, tienen esta aptitud de introducir, digamos, esta frase en la... Hay una versión, es que se remonta incluso a la versión durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que es la versión de Bilal, que yo conozco, yo desconozco esta versión, pero podemos investigar más. Lo que yo conozco es el tethwib, esta frase que se anía del Adán del Fajr, pero se narra según el noble compañero Bilal ibn Rabah al-Habashi, y teniendo el consentimiento, el taqrir de nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ha sido, digamos, sunnah o recomendable en el Adán del Fajr, y esto ya es conocido como en el faq tethwib en el Adán, añadir estas dos frases, pero hay una gran polémica entre las cuatro escuelas sobre él. Sí, un debate, digamos. Inshallah, investigaremos este hadith, inshallah, y en el próximo episodio daremos esto. El debate que hay entre nuestros sabios es si se debe pronunciar en el primer Adán o en el segundo Adán, en el Adán de Fajr, de Duhul al-Waqt, o en el Adán de Duhul al-Salah también, y es algo no consensuado entre nuestros sabios. Bueno, también nos menciona otro hadith, que es el siguiente, Omar, es el que prohibió el muta, nos dice, casamiento temporal que existía, especialmente antes del Islam, Jabir ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él, dijo, solíamos casarnos en muta a cambio de una mano de dátiles o harina por varios días en tiempos del mensajero de Allah, que la paz de Allah sea con él, y Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, hasta que Omar lo prohibió en el caso de Amr ibn Hureyid. Sahih Muslim. El que abrogó o el que anuló el casamiento de muta es el profeta Muhammad, y algunos de los sahabas, entre ellos Abdullah ibn Abbas, que no le había llegado la prohibición, pues insistía en que sí se hacía. Durante una época provisionalmente, la primera época de la vida del profeta Muhammad, Justo cuando salían fuera en las batallas y quedaban mucho tiempo fuera y no había recursos, pues sí estaba permitido de manera provisional, y luego se abrogó, luego se anuló ese tipo de matrimonio en el Islam, y el califa, pues acorde a lo que dictó el profeta Muhammad, entre el consenso de los otros sahabas, pues quedó abolida y abrogada, digamos, ese tipo de matrimonio en el Islam suní, ¿no? Siguen algunas escuelas fuera de los suníes que aprueban ese tipo de casamiento, pero para nosotros los suníes es un tipo de matrimonio totalmente no válido. Una hermana Hasna nos pregunta en árabe, me gustaría pedir a la gente que inshallah nos escriba en español, porque es mucho más fácil leerlo en directo, inshallah. Nos dice, salam alaikum wa rahmatullah, tengo una pregunta algo delicada, y resumidamente es la siguiente, estoy cayendo en algo erróneo, si dejo de hablar con mi hermana ya que me envió una carta en la cual textualmente está insultando a mi madre, y es al mismo tiempo, por supuesto, su madre también, ya que son hermanas. Y estos insultos se deben a alguna, digamos, a una disputa que hubo entre la madre y esta hermana, unas disputas por presiones materiales, quizá de dinero, por las que está pasando la familia. Entonces nos pregunta si ella, si se distancia de su hermana de momento, estaría incurriendo en algo malo. El islam siempre aboga por la convivencia, por el buen trato, por la excelencia, y sobre todo entre los mismos miembros, en este caso son hermanas de la misma familia. El islam quiere siempre el bienestar entre todos, y sobre todo, y más todavía con derecho, las hermanas. Hay que resolver el tema económico, yo creo que no vamos a hablar de las ramas si dejamos raíz del problema. La raíz del problema, como ella bien ha dicho, es económico, que lo intente resolver, saldar entre ellos, con diálogo, con los derechos que ha estipulado, con la ayuda de gente de consenso, gente del saber, y sabiendo que lo que el fuqal llaman, si algo es impuro, lo debemos lavar con algo puro. Es que ahora, con todo el tema, luego alejarse, solamente vamos a ampeorar las cosas. Que ellos se recapaciten, que teman a Allah, y que respetan los derechos de Allah, que ha estipulado. Los derechos de la madre, los derechos de la hermandad, y sobre todo, que vayan directamente al núcleo del tema, que es este problema económico. Es decir, que se mantenga en contacto con su hermana. Exactamente, es un vínculo. Algo que ha pasado, será pasajero, y permanecerá, inshallah, la hermandad de permanecerá todos estos lazos familiares, que son rahim, que son algo que Allah nos ha recomendado. Y cortar estos lazos familiares llega a ser un cabira, un pecado mayor, que es no saludarse y no hablarse, y sobre todo entre las hermanas, esto es gravísimo. De los mismos. Por un asunto económico, yo creo que deben tener la fuerza de enfrentarlo y solucionarlo lo más rápido posible, inshallah. Inshallah. Otra pregunta, nos pregunta, creo que es un hermano, nos dice Salam al-Iqam al-Sullah. Tengo un par de preguntas que ruego que contestéis. En las oraciones del Doher y el Asar, que son en silencio, cuando el imam hace la jura, la inclinación, y yo todavía no he terminado la jura, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Terminar la jura o dejarla y seguir al imam? Prima, seguir al imam y incorporarse a sus movimientos. Porque dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Todo lo que haga el imam lo debemos de seguir nosotros. Si hace el takbir y se traslada a otro movimiento, lo debemos de seguir. Si se levanta, también. Si se inclina, también. Si tiene algún problema o alguna excusa o algún, digamos, problema de salud y impedimento y reza sentado, le debemos de seguir incluso en esa postura. Por lo tanto, cuando estamos recitando la shura, que es sunna, y aparte tenemos ahí el debate de que si tenemos que recitar detrás del imam o no, o él, yahmilo el qira'a'an, el ma'amun, si él, digamos, asume la responsabilidad de la recitación o no. En todo caso, si recitamos detrás del imam, una vez que él se inclina, dejamos nuestra obligación es seguir los pasos que hace el imam. No puedo seguir con mi recitación siendo una sunna y faltar a la obligación, al wajib, de seguir los pasos del imam. ¿Y si estoy recitando el fatiha? Lo mismo, ahí entraremos en el debate de si el imam asume, digamos, la lectura, la recitación del fatiha, y teniendo en cuenta que también ahí habrá, digamos, interacción entre dos obligaciones, la obligación de recitar surat al-fatiha o la obligación de seguir al imam que él asume la lectura. Ahí prima el seguimiento del imam. Barakallahuficum, inshallah. Nos vamos a una muy breve pausa y volvemos enseguida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Después de esta pequeña pausa vamos a regresar, inshallah, a las preguntas que tenemos pendientes. Y les recuerdo el número de teléfono, por si les interesa plantearlas en directo, que es el 911-7302-51. Nos quedaban muchas preguntas. Voy a empezar por algunas preguntas relacionadas con las fechas que se aproximan, que son las fechas de Navidad en una sociedad. Pues, los musulmanes nos plantean la pregunta de si uno puede acudir a una cena de Navidad, digamos, una cena en familia. Especialmente esta pregunta se plantea muchísimo y yo personalmente la he visto muchísimo por las redes sociales, especialmente en casos de hombres y mujeres conversos que se han convertido en Islam. Y sus familias no son musulmanes. Les invitan a la cena de Navidad y se ven en este debate. Algunos les dicen que sí, otros les dicen que no. ¿Qué les podemos decir? Hermano Mohammed Zaito. Respecto a esta pregunta, tenemos que tener en cuenta, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, diferenciar entre el aspecto litúrgico de la celebración de la llamada Navidad para nuestros conciudadanos cristianos y el trasfondo social de esas celebraciones o esas reuniones familiares. Hay que separar entre participar en prácticas religiosas, celebraciones religiosas, rituales, misas, etc. Y participar en alguna celebración que es social, de índole social, una reunión familiar, por costumbre, etc. Porque hoy en día hay muchos que no creen en el cristianismo, no profesan ninguna religión, son ateos, agnósticos, no creyentes, etc. Pero sí, cuando llegan esas fechas, por tradición, en la sociedad occidental, pues se celebra, son días festivos, reuniones familiares, una ocasión para juntarse con familiares que hace tiempo que no has visto. Y se plantea ese dilema para los hermanos conversos o hermanas conversas que siguen manteniendo lazos familiares con familias, que siguen manteniendo sus culturas, sus tradiciones, y les invitan a ese tipo de cenas. Si la invitación o esa celebración contiene o conlleva alguna práctica religiosa, o hacer algo contradictorio a las bases islámicas, por lo tanto, por supuesto, está prohibido asistir a ese tipo de reuniones, sobre todo si se va a llevar a cabo alguna liturgia, alguna práctica, algún rito espiritual. Si es solamente una cena familiar, por educación, por buena conducta, por responder a la invitación, dejando claro nuestra postura y aprovechando la ocasión para hacer da'wah y dejar claro y expresar nuestra posición, que nosotros no compartimos esa celebración, no compartimos esa creencia, acudimos aquí por asistir a una reunión familiar, por respeto, ya que ellos también respetan la nuestra, y por seguir manteniendo esos lazos del bir, de la benevolencia, de la equidad, de bondad que Allah nos ordena, y sobre todo cuando se trata de familiares. Tenemos el caso de la madre de Asma, cuando le preguntó al profeta que su madre había venido a buscar el contacto con ella y a estar en comunicación con ella, siendo una mujer no musulmana e idólatra en aquel entonces, le dijo al profeta que ten relación con ella y sea benevolente con ella, sea obediente con ella, porque sigue siendo tu madre, hasta que llegue a obligarte a hacer algo contradictorio a tus creencias o llevarte a desobedecer la orden de Allah, ahí no se hace caso en ese sentido. También se plantea para los hermanos en sus trabajos, también las típicas cenas de Navidad. Es otra pregunta que se nos plantea acerca de las cenas de empresa, nos dice que son cenas en las cuales puede haber alcohol y digamos se consume el alcohol, etcétera, que si puede uno ir a estas cenas de empresa. Y otra pregunta también en la misma línea que es que los compañeros de trabajo se junten para cenar una cena de Navidad o de estas fechas, si uno puede participar dando dinero para estas cenas. Se le aplica la misma teoría de lo anterior, se llaman cenas de Navidad porque se celebran o se llevan a cabo en estas fechas, pero al fin y al cabo es una reunión de trabajadores, es una reunión social donde habrá personas que creen y personas que no en esta celebración, personas de otras confesiones, personas que no creen en nada, etcétera. Y no es una reunión específicamente para celebrar la Navidad o celebrar algún hecho religioso, sino simplemente una reunión de compañeros, una cena. Sí se plantea el problema de la existencia del alcohol que para los musulmanes está prohibido, y sentarse en una mesa, pero ya lo hemos detallado en otros espacios, que hay una diferencia entre que eso sea en un contexto islámico y el tema de compartir una mesa con alcohol sirviéndolo o aceptándolo o bebiéndolo, yudar o ale y al jambro en el sentido de que es algo muy habitual y algo muy aceptado y algo muy consentido y participas en ello, se dan las ocasiones que uno tiene la obligación de estar en ese tipo de ambientes, están en ese tipo de situaciones, dejando claro su postura hacia ese tipo de prácticas, pero en ningún momento puede participar económicamente en ello. Si no tiene más remedio que asistir a ese tipo de cenas o de reuniones o de celebraciones familiares incluso, porque hay familias que siguen manteniendo lazos con sus padres o sus hermanos y en su casa van a servir el alcohol porque ellos lo tienen permitido, no les puedes obligar a no hacerlo, puedes pedírselo de buenas maneras y si lo oyes lo entienden y ceden, pues es un gesto de respeto por su parte, pero el hecho de participar, pagar parte de esa consumición del alcohol, pues para nosotros los musulmanes no sería lo adecuado, sería al menos separar la parte del alcohol de las otras cosas que para nosotros son permitidas. Bueno, claro, efectivamente hemos respondido en otras ocasiones a la pregunta si uno se puede sentar en una mesa en la cual se sirve alcohol y difícilmente muchas familias van a ceder y no tener alcohol en sus casas, familias no musulmanas, ya que esta fecha es una de las fechas donde más alcohol se consume. Inshallah, vamos a pasar a otra pregunta, no obstante también relacionada directamente con estas fechas también, que es que la que nos plantea una hermana que sus hijos van a una escuela pública aquí en Madrid y nos dice que les están preparando funciones teatrales, etc., que tienen que ver con el Belén y también cantan biancicos, etc., que a lo mejor contienen segmentos que se contradicen con nuestra religión, con nuestras creencias. ¿Pueden nuestros hijos musulmanes acudir a este tipo de celebraciones o no? Aquí estamos hablando de cosas que se tratan del concepto que contradicen, o que sobre todo la Trinidad, la Natividad, son conceptos religiosos, digamos litúrgicos, y teniendo en cuenta los preceptos islámicos, sabemos que en este caso yo como padre, la propia constitución española, desde el artículo 27, reivindico mi derecho como padre de educar, de inculcar a mis hijos la religión, los principios, la ideología, que a mí la vio la correcta o la vio la conveniente. En este caso, pues debemos dialogar con el consejo escolar, con el propio colegio, que el colegio sí debe ser público. ¿Y qué significa público? Pues representa todos los colores de la plural, representa todos los colores de la sociedad. Ya no estamos viviendo aquí en España de un nacionalcatolicismo, solamente se reconoce una ideología y una religión, al contrario, por ser público, y aparte estamos viviendo en la constitución, ya habla de un estado aconfesional. Inclinarse por una religión y educar a nuestros hijos, algo que es contradictorio a sus creencias, no es lo, digamos, lo digno de un estado de derecho y un estado democrático. Basándome en el artículo 27 de la constitución, el artículo 16, la propia ley de libertad religiosa, como ciudadano español, tengo el derecho de, pues, hablar. Primero, abogamos por el diálogo con el propio colegio, desde el director hasta Lampa, pasando por el consejo escolar, de llegar, digamos, a lo que es el colegio público. Y si no, al final, el último remedio sería que los hijos optan por no ir a participar en estos actos que son propiamente, meramente religiosos, desde los villancicos hasta una obra teatral, y lo peor será participar en todo esto del Belén, que ya el propio Benedicto XVI, en su papado, ya negaba a todos estos que eran propiamente leyendas urbanas en su famosa triología de los tres libros de Jesucristo. Mitología, digamos. Sí, sí, Belén, todo lo que es más por la sociedad de consumo, los grandes almacenes, y aquí a Estrella y los tres reyes, él lo negó como una gran autoridad de toda la iglesia cristiana. Bueno, por esta contestación, inshallah, una última, bueno, dos últimas preguntas acerca también de las fechas que se plantea mucho, y es la cesta de Navidad, si nos pregunta si se le regala a alguien una cesta de Navidad, ¿qué hace con esos productos que se le regala o, digamos, que consigue por cualquier vía? Creo que lo hemos tratado en otro espacio también, en el caso de que esté en nuestra posesión un producto que es ilícito para nosotros y se lo podemos regalar a alguien que es lícito para él. A mí me dan algo, compro algo por error, recuerdo el caso de una hermana que se había... era un foie de cerdo o algo y se dio cuenta cuando se los llevó a casa, entonces en vez de tirarlos pensaba en dárselos a sus vecinos y eso tal, pues lo mismo pasaría a los hermanos que les regalan en sus trabajos esa cesta de Navidad, bueno, es por la fecha, ¿no? Es un regalo o un detalle que tradicionalmente se suele hacer en ciertas empresas, creo que por la cuestión de la crisis cada vez menos, y hay trabajadores musulmanes que también les toca, pero típicamente contiene algunos productos, no todos, algunos productos que nosotros no podemos adquirir o no podemos consumir. Lo suyo es que las empresas tengan en cuenta, digamos, que no tenemos esa cuestión y que el musulmán avise con antelación de que si en el caso de que se le va a dar esa cesta que no incluía productos ilícitos, en el caso de que si lo incluía, desde la opinión más sólida de mi punto de vista, no se pueden regalar porque estaríamos regalando algo ilícito para nosotros y estaríamos ayudándonos a consumir o a hacer una práctica que es contradictoria a la religión islámica. Por lo tanto, si algo es ilícito para mí, no se lo puedo proporcionar a otra persona. Si algo es ilícito para mí, no se lo puedo regalar a otra persona. Si algo es ilícito para mí, no se lo puedo pagar a otra persona. Y así una infinidad de ejemplos. Por lo tanto, los hermanos que se deshagan de esos productos y regalárselos a los demás, incluso mejor avisar antes de que se los regalen. Marc Laufick, por la contestación, una última pregunta acerca de este tema y es la lotería. Es que me río porque esta misma mañana oí un caso de un musulmán que le tocó el año pasado el gordo de la Navidad aquí en España y se plantea este tema si los musulmanes tienen primero lícito jugar la lotería y si por cualquier circunstancia se da que reciben un dinero relacionado con estos juegos de azar, ¿qué hacer con esos ingresos? Y creo que esto forma parte de las cosas, lo que llamamos las cosas obvias, básicas, que ya todo el mundo las conoce, lo que es la lotería y todos esos juegos de azar, las alías coránicas, los auténticos hadices de nuestro amado y querido mensajero Mohamed la pasía con él, pues ya su veredicto es explícito y súper conocido. Es haram totalmente prohibido, incluso llega al nivel de los pecados mayores. No te vas a encontrar con ningún musulmán, independientemente de su procedencia geográfica, incluso que te va a decir que la lotería es haralu está permitida. Pero desgraciadamente, pues viviendo en un contexto, o alejarnos de las enseñanzas del Corán y la Sunna, y a veces por deseos y por tentaciones empezamos a manipular los textos o incluso nuestra realidad, justificando ciertos hechos. Pero el Islam, alhamdulillah, en las alías coránicas y las hadices explícito que los juegos de azar, todo tipo de estos juegos de azar están totalmente prohibidas. Si no, nadie iba a trabajar en esta cultura, pues totalmente contraria con el espíritu islámico de la responsabilidad de los trabajos. Yo creo que en los años 80, en aquellos años duros del gobierno de Margaret Thatcher, pues la lotería nacional inglesa o británica estaba prohibida. Y al pensar de abrir de nuevo la lotería británica, el gobierno británico optó por un gran premio gordo para un poco animar a la gente. Y se ha dado la coincidencia que el primer ganador era musulmán. Este musulmán se ha hecho famoso con la gran cantidad de libras esterlinas que ganó. Y él pensó, no sé, con su mala o buena fe, pues regalar algo o donar algo a los centros islámicos y las mezquitas. Y ningún centro islámico, ninguna mezquita aceptó un duro de una libra de este señor. Y se encontró el pobre en un, no sé, esto ya es obvio y súper conocido. Y creo que algo halal, el hadith del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, algo que se basa sobre algo halal, pues su destino será el propio infierno. Vamos a pasar a una pregunta también que nos llega de una hermana, Nur Brown, que nos dice, salam alaikum 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 alaikum. Y aquí en mi país y específicamente en mi ciudad somos muy pocas las hermanas que llevamos el hijab permanentemente y he escuchado que en varias ocasiones ustedes hablan de tratar de no llamar la atención y usarlas las ropas según nuestras costumbres. Pero realmente en esta ciudad la gente se desviste más de lo que se viste. Usar ropa demasiado ajustada y hasta una falda larga es difícil de conseguir. Por lo que yo normalmente uso ropa traída desde países islámicos y por ello aquí llaman mucho la atención. Esa ropa llama mucho la atención. Incluso si uso falda larga y ancha y blusones anchos también llamo la atención. ¿Me pueden decir por favor si no debo entonces usar prendas traídas del exterior? Realmente aquí en mi país no tenemos ningún traje tradicional que nos distinga. Entonces igual si es islámico en cuanto a sus condiciones. Les aseguro que llamo la atención puesto que como dije anteriormente la gente aquí se desnuda más de lo que se viste. ¿Qué me recomienda? Algunas hermanas entienden mal el concepto de no llamar la atención a través del ibas al-shuara, a través de alguna vestimenta muy llamativa, muy extravagante, propia de otras realidades que sería muy chocante, muy llamativa en la calle. No nos referimos a llamar la atención con el hijab. Por supuesto en los contextos sociales donde no se lleva o no es costumbre llevarlo o no es muy visto el hijab, siempre va a llamar la atención. Si aplicamos esa normativa de no llamar la atención es como si le estamos diciendo a la mujer musulmana quítate el hijab para pasar desapercibida. No, no nos referimos a esto y en ningún momento queríamos decir eso. No a ese extremo. No, no llamar la atención llevando el hijab a través de otra vestimenta que es más extravagante, llamativa, colores muy llamativos, una vestimenta puramente tradicional de una zona geográfica determinada. Incluso dentro de países islámicos llamar la atención, o sea, una mujer en un contexto de países del Magreb que tienen cierta tradición a la hora de llevar su vestimenta con el hijab, que digamos se vista con la vestimenta tradicional de países asiáticos como Pakistán o Afganistán, por ejemplo. Y lo mismo pasaría si la mujer pakistaní o de Afganistán o del Golfo Pérsico llevase una chilaba marroquí o magrebí. Eso sería no vestirse acorde a la vestimenta tradicional aconsejablemente, porque mientras respete las condiciones de la vestimenta, la mujer está en lo correcto y que no sea un libás para destacar y llamar la atención. En el caso de la hermana tiene que llevar su vestimenta correctamente, observando siempre la normativa, observando siempre las condiciones y los requisitos y los consejos del islam en el caso de las mujeres y los hombres por igual. Si ella no tiene más remedio que tener que comprar un tipo de ropaje de otros países para llevarlo en su país o en la zona donde está viviendo, mientras sea la única alternativa para cumplir con los preceptos del hijab, lo debe de hacer de esa manera. En ningún momento va a llevar la misma ropa tradicional de su país y es como ella lo describe, o sea, desvestirse para no llamar la atención. Eso no sería islámicamente correcto. Nos referimos al libás shura, un libás que de por sí, sea hijab o no, llama la atención. Pero llevar el hijab, el hijab no es simplemente el panuelo, y insisto siempre en ello, sino es el conjunto de toda la vestimenta, tiene que ser acorde a lo más reconocido socialmente. Marc Lofi, hermano, se oye una pregunta y es que hubo una noticia hace unos pocos días de una obispa de una denominación, digamos, cristiana en Estados Unidos que permitió a los musulmanes rezar el viernes en una iglesia como gesto de convivencia, digamos, de tolerancia, etc. Nos preguntan si ese hecho de rezar el viernes en una iglesia es lícito o es aceptable o si lo recomendamos. Pues sí, aquí hay muchas lecturas que debemos hacer. La lectura jurídica, quizás la primordial, pero también la lectura en el contexto donde estamos viviendo y las consecuencias a nivel jurídico e islámico. La más sencilla es la parte jurídica, si está permitido o no. Bueno, según la opinión del Jumhur, también hay otras opiniones en contra, que está permitido rezar una iglesia de los cristianos. Cuando dices Jumhur, es la mayoría. La opinión de la mayoría. En este caso, pues, se basan sobre textos. El más famoso es del califa, el segundo califa, Amor al-Khattab, a la hora de su viaje a Jerusalén. Él entró y le tocó la hora del asr, y estaba a punto de rezar en el caniza, entró en la iglesia y salió. Es curioso porque no salió porque era prohibido, al contrario, salió para la protección de esta iglesia, porque pensó en el beneficio de los propios cristianos. Si yo voy a rezar que islámicamente está permitido, quizás en un futuro los musulmanes, para homenajear a esta iglesia o a este acto, la van a derribar e incluso pueden edificar en su sitio una mezquita. Por eso pensó en el beneficio más de los cristianos que la parte jurídica. Esto quizás es la parte jurídica de la permisión o no. Pero no solamente en islam, cuando se habla de los veredictos, contemplamos solamente la parte jurídica de sí o no permitida o promida. La lectura islámica es conjunta, el juicio, el veredicto y también sus consecuencias, lo que llaman nuestros sabios fiqhul ma'alat, la jurisprudencia, de las consecuencias que puede traer un veredicto o no. Esto se contempla muy bien a la hora de emitir un fatwa, un decreto religioso, incluso un juicio, un veredicto shara'i, legal. En el contexto nuestro, en Estados Unidos o en España, si se hace como un gesto de convivencia islámicamente, no vamos a decir que no, pero que sea algo así constante, yo creo que vamos a incluso olvidar nuestros derechos. Nosotros optamos, esto, incluso aquí mismo yo conozco cascos que se ha hecho. Los propios ciudadanos musulmanes por el rechazo de ciertos vecinos de abrir un oratorio, una mezquita, pues se ha encontrado el caso, ciertas iglesias han cedido por un viernes, sobre todo el viernes, donde la presencia es numerosa, han cedido su local, que es la iglesia, a los propios musulmanes. Esto se agradece, es un gesto de convivencia, pero esto no es la solución. Los musulmanes deben saber que son ciudadanos en Estados Unidos, en este caso y en otro, y deben tener su propio oratorio, su propia mezquita, porque son ciudadanos. Y el islam está reconocido en el caso español o en el caso de otro país. Y de ahí, ¿dónde están los derechos? Yo creo que si tomamos esto y nos olvidamos que somos ciudadanos y nos olvidamos incluso de nuestros derechos, esto es grave. Y de ahí también se habla de un cierto diálogo interreligioso, que yo la verdad tengo ciertas reservas mías. El diálogo interreligioso es solo para hacer la foto, una oración en una iglesia o por aquí, o si han hecho una oración conjunta. Y cuando digo oración en el sentido islámico, que es du'a, no oración en el sentido religioso, litúrgico, islámico, salat. Esto es un poco, tiene ciertas condiciones. Y conozco incluso musulmanes que al hacer este tipo de diálogo interreligioso, vinían cristianos y han rezado con los propios musulmanes, no sé si con wudú o sin wudú, y luego los propios musulmanes han ido con ellos, le han acompañado a la iglesia en un domingo, y en una eucaristía, en un gesto litúrgico de los propios cristianos. No sé si han comido el pan y el vino en el sentido de comunión. Esas son barreras, límites que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de un diálogo interreligioso con estos gestos, siempre hay que tener los límites. Hablamos o dialogamos en lo que tenemos en común, derechos humanos, convivencia y estas cosas. Lo religioso, la base coránica es firme. La comdino com o el yadín. Tienes vuestra religión y tenemos la nuestra. Esto se deja y se respeta. Y hablamos de los valores que tenemos en común, de nuestra ciudadanía y de nuestros derechos. Una última pregunta relacionada con algunas manifestaciones que están teniendo lugar en protestas del cierre del cementerio de aquí de Madrid, musulmán de Unión. Nos dice el hermano Anto Allah, nos dice, en el caso de que no se solucione el tema del cementerio, ¿puede uno contratar un seguro de repatriación? Hemos hablado del seguro de repatriación, hemos dicho que es una transacción financiera ilícita porque se basa sobre un seguro comercial. En el caso de que sea un seguro cooperativo es totalmente lícito, pero se contempla esa posibilidad cuando no hay alternativa. Es deber de los musulmanes buscar su lugar de entierro en el lugar donde están viviendo, porque islámicamente un musulmán cuando fallece se le debe enterrar en el lugar donde está viviendo. No hay que trasladar el cadáver a otro lugar, salvo si hay una necesidad para ello. Y alguna de las necesidades es no tener un espacio donde se entierre según el rito musulmán a esos musulmanes. Allah nos dice en el sagrado Corán que os ha detallado lo ilícito, salvo aquello que tenéis extrema necesidad para ello. En el caso de que no tengamos un cementerio, que espero que no sea nuestro caso aquí en España y debemos luchar para ello, y creo que las leyes nos garantizan eso y lo amparan. Si la misma legalidad o las leyes del país donde estamos residiendo no nos ofrecen esa posibilidad de tener nuestros cementerios y tener nuestras parcelas un entierro acorde a nuestros ritos, como musulmanes, como comunidad musulmana, debemos de buscar una alternativa y crear nuestros cementerios privados. Si la misma normativa tampoco lo permite, hay que buscar un seguro cooperativo para que podamos repatriar para los hermanos que se puedan, porque los que son autóctonos de aquí y no tienen otro país a donde repatriarse, pues habrá que buscar alguna solución, no sé cuál es. Y en el caso de que no haya ese seguro cooperativo como última opción, por supuesto, sí se puede, antes de que te entierren, no acorde a tus ritos, y antes de que te entierren en un lugar donde se va a exhumar esa tumba y no vas a tener la certeza de que es un lugar que nunca se va a profanar, ni nunca se va a ceder, ni nunca va a dejar de ser cementerio musulmán, es preferible optar por el seguro de repatriación, que es una cuota mínima, para tener la certeza de que en el momento que fallezcas tengas un entierro digno acorde a tus creencias en un país islámico. Nos hemos quedado sin tiempo, solo me queda darles las gracias a ambos, a Mohammed Saeed, a Aliles, y muchísimas gracias por tus aportaciones. Y a Taufik Siddir al-Harrat, que Allah te bendiga, muchísimas gracias por todo. Y que Allah les bendiga a todos por habernos seguido, y esperamos sus respuestas, sus preguntas, y estamos aquí con una predisposición para darles las respuestas, Inshallah, y Inshallah, nos vemos el lunes, que viene con unas nuevas preguntas, y nuevas respuestas de ambos hermanos, que pasen un buen fin de semana, Inshallah, y que Allah les bendiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.